Bueno, Rosita, y cuando vino acá, que volvió ya con el título de maestra, de docente, y donde la cebolla y las gallinas se convirtieron en chicos. No, sufre de la infancia. Por eso, se convirtieron en chicos. En chicos, se convirtieron. En isleño también tuve cuarto grado. Pero yo siempre había tenido una imagen de medio o tonta o muy joven, no sé, porque la directora de la escuela, una señorita, Bel Martino, me llamó para ver si yo quería dar clase en cuarto grado. Yo le dije que enseguida que sí. Y me dice, pero es Adonoren, ¿eh? No, no importa. Y me dice, pero usted sabe qué quiere decir Adonoren. O tenía cara de tonta. Sí, le dije, sí. Pero pedí la... Yo tenía cuarto grado y en una salita aparte los cinco chicos esos que preparaba particular. Por eso les dije, sí, yo doy cuarto, pero unas escapadas para esos cinco chicos, que eran los chicos santos. Ellos les daban trabajo y decían. Tuve cuarto grado en isleño. Bueno, ¿qué pueden conocer ustedes a María Rosa Clemente? Fue mi alumna, fui mi compañera, fui mi benefactora. Me desalojaban de mi casa, porque antes te desalojaban. Cuando vivía en La Esperanza, la encontré a María Rosa Clemente. Me dijo, ¿qué anda haciendo tan lejos, Rosita? Mira, le digo, María Rosa, busco una casa que me dijeron que por acá había una que se alquilaba. ¿Por qué? Que se yo, le conté lo que pasó. Yo tengo una casa. En Linier y San Pablo viví un año y medio en la casa que le... Con el trato que hicimos con María Rosa, yo arreglaba lo que había y después le daba. Así que, es que yo debo mucha... Dice la gente, si la reconocen. No sé si me reconocen o no. Él me dijo que yo era una mujer pública. Bueno, eso lo vamos a discutir con... Con el camarógrafo. Con el camarógrafo. No, yo soy una persona muy conocida, pero yo no conozco a la gente. Esa es mi... Yo conozco, me dicen, porque de isleño pasé a Verdier. A mí me nombraron en Verdier, en la escuela vieja de Verdier. Ahí de clase. Un año y medio. Después de Verdier pasé a Indar. Ahí era el paraíso ya. ¿Cuántos años? Fui a Indar, nueve años en primer grado. Me enamoré, me casé, nacieron las dos nenas. Mi esposo, como no había pavimento y había en esa época mucho trabajo con la hacienda, él tenía camión de hacienda, vino, llegaba a Salto. Si iba a Indar perdía sueño. Entonces, nos vinimos a Salto. En Salto fui a la escuela número siete. Eran casi todos italianos. Todos los Ricciotti, Spinozzi, Miraviglio. Tenía una lista... Dastolto, que la nenita que me dijo yo... Mi abuelita fue... Y es Irma Dastolto, que es re joven. Y di clase en la siete y dos años, tal vez. Dos años escasos. Encontré ahí... La directora era Venecia Cola. Y encontré, entre otras compañeras no buenísimas, a Cati García. Que tenían las mismas ideas que yo. El fin de semana íbamos a pintar las paredes, porque había que pintar las paredes. Y creamos el primer comedor escolar que hubo en Salto. Don Álvarez, que era el portero famoso Don Álvarez. No sé el nombre, porque siempre le decíamos Don Álvarez. Fue en la número siete poquito tiempo, dos años tal vez. Y fui a la 27, donde estuve 17 o 18 años, que es una de las escuelas que yo más quiero de Salto. La 27. La 27. Como escuela primaria, la 27. La directora era la mamá de Víctor Floco. Chela, que a su vez nos conocíamos de la secundaria y era madrina de Tico. Así que era una... O sea, era trabajar en familia. Sí, pero a trabajar. Se trabajaba en la 27 muy bien, muy bien. Era... Yo de la 27 tengo los mejores recuerdos. Bueno, todas las escuelas de barrio. Sí, porque yo no quería ir ni a la dos ni a la seis. ¿Por qué? Porque prefiero mucho más... No los prefiero, sino que me siento muy cómoda con los chicos que más necesito. En las escuelas, no porque sean distintos los chicos. No hago separación de clases, ¿eh? Por favor. Pero yo me sentía... Soy de campo. Y me sentía muy cómoda con los chicos de las orillas. Me parece que necesitan más a la maestra. Porque si nosotros veíamos la zapatillita rota, no sé de dónde sacábamos, pero llevábamos alpargatitas. Lo que no nos gustaba es que tiraban las otras. O sea, checoselas, ¿no? Esa cultura no la tiene el argentino. El criollo no la tiene. En cambio, los italianitos que tuve, remiendo a lo mejor sobre remiendo, pero limpios, prolijos. Y en cambio, los chiquitos estos nuestros, o porque las mamás trabajaban más, o los padres, o... Pero eso hacíamos. Les comprábamos las zapatillitas y hacían de medias, medias. No sé cómo los maestros antes sacábamos, de dónde sacábamos, no sé. El maestro nunca cobró mucho. No. Desde que yo tengo uso de razón... A mi papá, que quería ser maestra, me dice, ¿pero para qué? ¿Para morirte de hambre? Y el dicho es, más hambre que maestro de escuela. Nunca el maestro ganó. Pero, no sé, nos ingeniábamos para comprar una camiseta, o unas medias, o unas zapatillitas, y eso era lo... Tal vez lo que yo viví, no sé, porque éramos en el campo, yo iba a caballo al campo, a primer grado. ¿Y del caballo pasó...? Del caballo pasé a Capitán Sarmiento, al pueblo, y no queríamos ir a la escuela. Ni mis hermanos, ni yo. ¿Qué ocurrió? Nos fuimos, salíamos de casa, mis dos hermanos iban a un arroyo, yo me iba a un ranchito, estoy hablando, imagínate de... 90 años, no, 90 no, 80 años atrás, vamos a decir. 80 años atrás. Tengo 89 y más o menos esa edad... O sea, que se hacían las ratas, ¿sí? Sí. Así, puramente. Olímpicamente, Rosa se hacía las ratas y los hermanos también. Si tenían un problema del salón, o algo que había pasado, o que querían saber, sí, yo hablaba mucho con los chicos, y escuchaban, ¿eh? Llegué a cuarto año y me encontré con la liberación total de las chicas. Porque que los varones salieran, tomaran, o se pelearan, o ya pudiesen tener la libertad de entrar y salir de su casa en cualquier momento, le dije, ¿pero ustedes también? Sí, dice, yo salgo y tenés la llave de tu casa y entrás a la... Sí, la otra sí, la otra sí, la otra sí, yo... Entonces, pensé, para enseñar multiplicación y división de números complejos no me necesitan a mí. Yo iba al colegio, daba matemáticas, ojo, ¿eh? Que no era... No, sabemos que daba matemáticas. Sí, daba, 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 daba clase. Pero me gustaba, notaba cuando yo empecé, que los chicos necesitaban que los escucharan. Ya fue la época en que la mamá empezó a trabajar. Y entonces los chicos necesitaban que se los escucharan, confiaban en la maestra Y yo los escuchaba, sí, sí los escuchaba Pero, llegaba un momento, por ejemplo, yo les decía Bueno chicos, vamos, silencio, abrían la carpeta O sea, yo me he sentido muy bien Toleraba la indisciplina, no toleré nunca la falta de respeto Cosa que me trajo una consecuencia que hasta hoy me duele Ahora la sociedad ¿Dónde la hay? No, ahora ¿Cómo la veo? Sí En primer lugar, poco, porque no soy sociable Pero la veo a la sociedad desgregada Por eso yo siempre digo, Cristina, que los chicos nacen igual Después, como se los cría es Pero, ¿quién los cría? Si la mamá trabaja, el papá también, porque hay necesidad de trabajo Además, la mujer estudió Antes la mujer no estudiaba Entonces, qué distinto ahora a las separaciones Se separan Antes no se separaban porque pobres mujeres ¿Qué iban a hacer con tres o cuatro chicos? Y si no tenían un marido, ¿qué iban a ir esas mujeres con los cuatro chicos? Yo creo que esa es mi teoría de por qué antes no había tantas separaciones Quizás tampoco había la sociedad No era como ahora Antes no había lugares de reunión Ahora hay mucha vida social La mujer sale mucho de la casa El hombre, como de costumbre, lógicamente Pero si vos me preguntás el por qué No sé No sé el por qué Creo que hay poca base en el noviazgo No hay noviazgos ahora ¿No hay noviazgos? Creo que no O muy pocos noviazgos Hay encuentros Y por lo que me contaban mis nietos Vos dice Me dicen todos viejas No sé por qué Vos viejas dice No podés entender esas cosas No Yo no puedo entender Que se encuentren en un boliche Un chico y una chica Y porque se gusten Se vayan del Boliche o qué sé yo Yo no lo puedo entender ¿Qué es lo que se encuentran en un boliche de 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 un boliche de